Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Pronto Velasco volverá Venga, cantemos en su honor Baúl, te lo recuerdo Los hombres pulclos Tras su victoria por todo el Ecuador Nada, sus triunfes impedirán Todos su nombre repetir Viva Velasco y Barra Que de la patria la gloria exaltará Vamos